Saludos, estimados amigos de la comunidad jurídica y público en general. A partir de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010, el Estado Dominicano introdujo la institución jurídica de la extinción de dominio. Sin embargo, a más de 10 años de esa declaración del Constituyente, el país no cuenta con una ley que regule los juicios de extinción de dominio. Como parte de un proyecto de homogenización de normas para Latinoamérica, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe, junto a la Comisión Intramericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, elaboró un modelo de ley para los países de la región con el fin de que estos incorporen a su cuerpo normativo una herramienta más que les permita combatir el crimen organizado, sea nacional o internacional. Este instituto jurídico es un instrumento idóneo para contrarrestar la criminalidad organizada en función de que no es meneste el realizar un juicio a la persona imputada de la Comisión de Ilícitos Penales para declarar el decomiso de los bienes adquiridos producto de actividades que confrontan directamente el orden legal. Es decir, la finalidad del juicio de extinción de dominio es que la persona afectada en este proceso demuestre que sus haberes han sido obtenidos de forma legítima y con las justas reglas que han establecido las leyes. Para el Estado Dominicano resultaría sumamente beneficioso despojar a los grupos criminales de las inmensas cantidades de recursos económicos que se encuentran en su posesión para destinarlos a la inversión de obras de interés nacional para mejorar los servicios públicos existentes como el de justicia y poner en funcionamiento aquellos que están en la extensa lista de espera. Un excelente ejemplo en la región lo constituye el Estado colombiano que anualmente extingue cientos de millones de dólares los cuales son destinados a la inversión pública así como en la lucha contra el flagelo del crimen organizado. Finalmente, desde ADED reconocemos que los impuestos forman parte del desarrollo de una nación. De igual forma, entendemos que es necesaria una ley de extinción de dominio para con ella lograr que el aparato impositivo de la nación no tenga la necesidad de aumentar los impuestos para eficientizar la recaudación fiscal. Gracias y será hasta una próxima. ¡Gracias!